Amables oyentes, es un placer presentarme, soy TsunamiX Hola, hola, que tal amigas y amigos, espero que todos estén muy pero muy bien y quienes habla Tsunami Bueno, debo agradecerle a todos los usuarios porque ya el día de hoy somos 31 mil seguidores Y esto me motiva a seguir creciendo con todos ustedes Una de las cosas, pues uno sin ustedes es nada Y me imagino que muchos usuarios están suscribiendo al canal Es por la simple razón de mi contenido, pues es contenido bueno Hago contenido de calidad y trato de que todos ganen dinero sin inversión Hay plataformas con inversión, entonces por eso es este mensaje para todos ustedes Que se va a anclar a lo que sería mi video de inicio Es agradecerle a todos los usuarios que están en mi canal, los que están activos Un abrazo para todos ustedes Voy a estar premiando a los usuarios que siempre estén activos en el canal Voy a estar enviándoles regalitos de vez en cuando, cada vez que haga directo Y eso para mí es un orgullo, estar creciendo cada día más y más Y una de las cosas es, y si tú también quieres hacer un canal Pues ahorita te voy a recomendar el nicho que más me ha ido bien Te voy a recomendar un nicho en el cual me ha ido mejor que todos Y mi experiencia en este canal Entonces, a todos los usuarios que me están viendo De verdad que agradecido Agradecido con todos ustedes De verdad que vamos por los 50k Los 50k vamos a los 100k Los 100k vamos a esperar nuestra primera placa Lo que he construido con ustedes Pues una de las cosas que yo siempre les recomiendo a todos esos influencers Porque yo sé que aparte de los usuarios normales Hay también youtubers que me siguen Y una de las cosas para tú surgir y para crecer en comunidad O para que tu comunidad crezca Una de las cosas principales es serle sincero a tus usuarios Hay muchos usuarios que a veces se molestan Porque uno les diga X cosa de que la plataforma se vaya O que se salgan de allí A veces uno se equivoca Y la plataforma no se va Entonces comienzan como que a recargarle a uno De repente las plataformas, la mayoría de las plataformas son estafas No todas son reales Voy a traerle un video también importante sobre el trading Que muchas personas no saben tampoco Para que ustedes aclaren un punto Para que ustedes prácticamente entiendan lo del trading Ya que por qué yo no hago trading Y les voy a explicar más adelante por qué no lo hago Otra cosa muy importante también es el nicho de su canal Mi recomendación para aquellas personas que quieren ser influencers Y que quieren ganar dinero con YouTube Vale Primero debo recalcar que YouTube no es fácil Que tienes mucha competencia Y que todos, todos quieren ser YouTuber Y pues una de las cosas más primordiales es saber Qué contenido vas a hacer Pero otra cosa es en qué nicho deberías de enfocarte Según mi experiencia Les voy a decir en los nichos que yo me he enfocado Y en el que mejor me ha ido Trabajé como productor musical Trabajé como DJ Trabajé como gameplay Trabajé como haciendo bromas Trabajé con inversiones Entonces esos cinco o seis nichos Que mencioné anteriormente Con cuál fue el que me fue mejor Pues uno de los mejores que me fue Fue con producción musical Y la música Eso me fue muy bien ¿Verdad? Y videotutoriales Esos fueron dos nichos muy buenos ¿Verdad? Pero para mí el mejor El mejor de todo Fue este El canal de la Máscara Illuminati Donde ayudaba a la gente A ganar dinero por internet Y esto es un mundo de inversiones ¿No? Me sentía bien Me siento bien Haciendo lo que estoy haciendo Ayudo a muchos usuarios Muchos usuarios me ayudan a mí Y bueno Yo siempre trato de premiar Y ser como quien dice Consciente en lo que hago ¿No? Nunca me ha gustado mentirles A mi público Para generar dinero Nunca Y nunca lo voy a hacer Vale Nunca lo voy a decir Porque una plataforma diga Y me pague por mentirles Nunca lo voy a hacer Porque yo siempre voy a ser Muy sincero En mis videos Y creo que eso es Lo que me ha hecho crecer Conozco a muchos influencers Que les mienten a sus usuarios Simplemente para ellos Tener referidos Además de eso Conozco muchos influencers Que por pequeñas cantidades De dinero Les mienten a los usuarios Para que ellos inviertan Y ellos sentirse beneficiados Por esas inversiones Vale Yo soy muy sincero Quizás por eso No es que tenga La mayor ganancia Con los usuarios Yo siempre asumo Mi propio riesgo Cuando es una plataforma De inversión Y pues les digo a todos Esto no es una recomendación De inversión Porque primero Yo no soy asesor financiero Y segundo Pues no me gustaría Después que me echaran la culpa Por una plataforma Que yo promocioné Porque una vez Cometí un error Con una aplicación Que le dije Que la recomendaba al 100% Y desde ahí Más nunca ¿Por qué? Porque uno nunca sabe Cuando Bueno Cuando eso era un novato Y uno nunca sabe Cuando se va a ir Las plataformas Pero yo tengo ya Aproximadamente Tres años Con el canal De la Mac Illuminati Y esto me ha enseñado Que esto es una plataforma Que estas plataformas De inversión La mayoría son Estafas ¿No? Y que hay que aprovecharlas Desde un principio Pero hay que saberlas aprovechar Y una de las cosas Pues hay que aprovecharlas Desde el momento Que nacen ¿Verdad? Y bueno Hay unas que mueren También Quizás a los días Pero yo siempre He tratado Y ustedes se han dado cuenta Que la mayoría De los videos míos Son de ganar dinero Sin inversión Son pocas las de inversión Y algunas pues Que otras Se trabaja sin inversión Y con inversión ¿Vale? Son plataformas Algunas tienen tiempo Otras no tienen tiempo Otras han muerto Pero bueno La idea es que Siempre hemos ganado Y pocas veces Hemos perdido ¿No? Pocas veces Pocas veces De verdad que yo Agradezco a todos los usuarios Porque he visto Cierto carisma Cierto empeño En los usuarios Que me motivan Me motivan Esos comentarios Que ustedes hacen allí Eso me motiva a mí A seguir subiendo contenido Y no sé si se han dado cuenta De que yo últimamente Subo 3 4 y 5 videos Para tenerlos actualizados A todos ustedes Para que ustedes Garen dinero Y no tengan ninguna duda Hemos ganado dinero Con Satoshis Hemos ganado dinero Con Kakecore Hemos ganado dinero Con Catli Hemos ganado dinero Con muchas plataformas En las cuales yo le he traído No quiero decir Que no hemos perdido Si hemos perdido Pero son pocas las veces Y ustedes saben Que es así Aquellas personas Que me están viendo a mí Saben que Las plataformas Que yo he subido La mayoría Han sido ganancias Y cuando se han ido Pues ya hemos recuperado Por lo menos Lo invertido ¿Verdad? Entonces De eso se trata este canal Este canal se trata De ganar dinero Por internet Con muchas formas Más adelante Vendrán nuevas aplicaciones Nuevas plataformas En el cual pues Vamos a ganarle Bastante dinero Y pues Mi deber aquí Es entusiasmarlo Y de siempre Darle esa palabra De aliento Que no se rindan Que podemos hacer Muchas cosas Y lo bueno De este canal Es que estamos creciendo Juntos Juntos Estamos creciendo Y yo estoy creciendo Gracias a ustedes De verdad Que si ustedes Le dan like Comparten mis videos Ven prácticamente Todos mis videos Me siguen en mis grupos Yo los voy a estar Premiando Cada vez que un usuario Entra a mi canal Cada vez que se quieran Hasta el final De los directos Yo estaré premiando A todos sus usuarios Y ustedes saben Que es así Yo he regalado dinero No digo que gano Una millonada Pero a través del tiempo Vamos a ir ganando Más y más Y más Porque más gente Me va conociendo Más gente Me va viendo mis videos Más ganancias Van a haber Y más beneficiados Van a estar Muchos usuarios Y esos usuarios Que yo estoy beneficiando Son los que más me ven Los que más me apoyan Entonces Yo estoy muy agradecido Con todos ustedes De verdad Que me encuentro Bastante emocionado Vamos ya Por los 32 mil Suscriptores Y esto es Se lo debo A todos ustedes Simplemente este video Era para Darles las gracias A todos ustedes Y decirles que Gracias a ustedes Soy quien soy Hasta la próxima Se les quiere bastante Bye bye